Artistas Cabo Verdeanos 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 que ya me pasa, que ya me voy a que vamos a ir para ser y me necesitas ¡Ay, ay, yo jorge! ¡Ay, ay, yo vinda! ¡Ay, ay, sus y preta! ¡Ay, yo vayamos acompañando! ¡Ay, ay, yo las mujeres! ¡Ay, a mi tem fe manuta vence un día! No sé sabor de compañero, si no sabe No sé sabor de compañero, si no cree En panura y no trabaja, fue empeño Sin inveja, sin cubista, mocillos En flama, odio, fue empeño, en la taranara No sé sabor de compañero, si no sabe 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 En flama, odio, fue empeño, en la taranara No sé sabor de compañero, si no sabe 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 ¡Suscríbete al canal!